Señora directora María Cercúlveda, directora del Centro Ambrativo, saludamos también en la mesa a nuestro técnico Jaitarby Guerrero, a Aritera Marante, también a Cati, también que está con nosotros a Sergio Sánchez, que es el responsable de este trabajo que se ha hecho un trabajo que teníamos mucho que no lo veíamos en Villa Altagracia, con nosotros está también la encargada de Educación Especial en el distrito, María Sánchez, profesores, profesoras, estudiantes, alumnos, alumnas, también a la prensa queremos saludar su presencia. Esto del ahorro escolar es un tema que tiene mucha actualidad en estos momentos. Uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país es precisamente que no nos consideramos un país donde la actitud del ahorro esté presente. Casi siempre el cuestionamiento que se le hace a las instituciones, a los funcionarios, es en relación al derroche en el manejo de los fondos públicos. Nosotros creemos que es saludable que actividades como esta se promuevan hacia la comunidad porque casi siempre el tema como estos se quedan en las paredes de las escuelas, no salen a la comunidad. Esta muestra de hoy, primero con una marcha desde el parque municipal hasta aquí, dando muestra de que también nosotros pensamos que hay que promover, que hay que impulsar el ahorro. Y digo ahorro, fíjense que no le he puesto apellido, para dejarlo en sentido general, en sentido global. Esta es una marcha específicamente de las cooperativas escolares, una marcha del ahorro escolar, pero también debe ser una marcha que le diga a la comunidad, que le diga a la comunidad, que le exprese a la comunidad la necesidad que tiene el país y que tiene los municipios y que tiene la comunidad de Bella Altagracia de promover el ahorro, promover el ahorro. Todos los años, el 31 de octubre, se celebra, se conmemora este día. Y eso es algo que está consignado ya en el artículo 222 de la Constitución, de la Ley 2863 también, que es la ley que especifica lo que tiene que ver con el ahorro y la cooperativa en los centros, el cooperativismo en los centros públicos. Nosotros nos sentimos como representación de la dirección distrital, nos sentimos muy regocijados por esta actividad y por este evento. nosotros esperamos que este sea el inicio, ¿verdad?, de otros eventos que vayan en la dirección al impulso, a la motivación de nuestros estudiantes para que se constituyan en verdaderos ahorrantes en el presente y verdaderos ahorrantes en el futuro. Porque a lo mejor, todos nosotros pensaríamos que en las escuelas este tipo de eventos, este tipo de programas se hace en un espacio micro. Pero es en las escuelas que nosotros tenemos que ir haciendo, que ir formando esas actitudes. Si nosotros comenzamos temprano a explicarle a los estudiantes lo que significa ahorrar, lo que significa guardar de lo que le entra a uno, de lo que uno percibe en la comunidad o en el trabajo que realiza, o en las mesadas que sus padres y su madre le dan, si nosotros empezamos a hacer eso, de seguro que en el futuro, cuando estos niños sean verdaderos adultos ya manejando su negocio, tendrán un criterio muy distinto de lo que es ahorrar el dinero, ahorrar los recursos sobre todo. Así que nosotros damos la bienvenida a los estudiantes que han hecho de esta actividad una actividad estupenda. A mí queremos también agradecer a todo el que estuvo implicado en la conformación de este evento y pedirles que disfrutemos el día. La pregunta clave entonces sería, y se la dirijo a todos ustedes, ¿cuánto han ahorrado ustedes hoy? ¿Eh? ¿Cuánto han ahorrado? ¿Han ahorrado? Porque yo sí he ahorrado. Yo ya sacrifiqué, mucha gente dice eso, Luis, que uno que hace que sacrifica del salario de uno, lo que guarda. Hay gente que no guarda. Pero sí, ya yo guardé los míos. Yo quisiera saber si tienen guardado los suyos, si lo han puesto en sus cooperativas escolares, ¿no? Así que saludamos el evento. Muchas gracias a todos ustedes por participar, sobre todo a la prensa. Le agradezco que esté aquí presente, Ramón Ríos y los demás. Porque este evento, esta actividad, que reitero, hacía mucho tiempo que yo no la veía, en Villa Altagracia, podría ser el comienzo de futuras actividades similares. a los estudiantes, con el lema de... ¿Cuál es el lema del ahorro, Arsenio? Todos. Este es un lema que yo estoy diciendo ahora, ¿verdad? Todos ahorrar. Vamos a ver si lo repiten conmigo. Todos ahorrar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.